Después de muchas solicitudes y hasta cuestionamientos por parte de los regidores, en los próximos días estaría ya listo el reglamento de uso del campo de exposiciones, donde se organiza cada mes de febrero la conocida Expo PZ. Ya les hice una presentación en una sesión de trabajo a los señores regidores, producto de esa discusión, de ese análisis, vamos a hacer algunos ajustes y yo espero que a más tardar entre esta semana y la otra, ya esté siendo trasladado al Consejo Municipal, a la Comisión de Jurídicos, para lo que es su análisis, su discusión y su aprobación. ¿Pero qué aspectos contendrá este nuevo reglamento? De hecho, nuestra propuesta es en el sentido de arrendamiento o alquiler, o sea, vamos a establecer un procedimiento de arrendamiento o de alquiler específicamente para ese inmueble y específicamente para actividades de la Expo Ganadera Pérez Celedón o Expo Pérez Celedón. Se está determinando que a partir de ofertas que recibamos por parte de diferentes organizaciones van a haber algunos criterios de ponderación que en su momento van a conocer en detalle y a partir de esos criterios de ponderación pues va a poder ser otorgado el espacio. Ese espacio se va a tener una tabla de costos, un estudio tarifario que va a ser elaborado por parte de la Municipalidad. ¿Y qué persiguen con el mismo? Que será actualizado anualmente y con base en esa tabla pues será arrendado o alquilado, o sea, bajo esa modalidad propiamente va a ser nuestra propuesta de reglamento. Un bien valioso de la Municipalidad y que quieren tener bien reglamentado para que el provecho que se les saca sea muy bien utilizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!